Sandal Pes Otra melodía Corazón Nudo Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pide Cómo lograrlo Cómo lograrlo En cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro No entiendo a quién la razón, que tenga nada que me lastire ¿Cómo es posible, cómo es posible? Que tengas tanta maldad de ti, que te decide Dale un golpe bajo a mi amor, y aún sonríes Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no cintra, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte mi vida y mi piel, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro